Argentina contra México, que es lo mismo. Pío contra Kun Esports en el penúltimo partido de esta segunda jornada de la Kings League Infojobs. Tanto el equipo de Rivers como el del Kun, pues yo creo que van a salir a morder, ¿no? Para ganar esos primeros puntitos en la competición. Indumentaria jugará de blanco y negro. Ahí están las probabilidades de las cartas secretas de Spotify. Spotify del otro lado, buscando su primera pelota. Va a caer de la canasta. Aprovecha el bug. Aquí viene en esta ocasión Pío en el ataque en horizontal. Entregando para Minibar, tu disparo mordido. ¡Fuera! Niko Parejo, que quede si la pierde, la manda arriba. Estamos a la espera de pasividad. Torrenbó, palo. Palo, el remate de volea de Torrenbó afuera. Niko arriba, la cuelga, Iñaki. ¡Golazo! ¡Gol! Ojo al contragolpe. Aquí viene Pío por el empate. Aquí viene Mejía a la carrera. La pone para Minibar, tu disparo, Cósera. ¡Gol! Está apretando. Está apretando. Jordi Martínez, Jordi Gómez, los Jordis. ¡Palo! El ataque de Kunisport. ¡Gol! ¡Ibañez otra vez! ¡Otra vez salvando los muebles, Ibañez! Ruggeri falta, ahora sí. DJ Mario, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Numerín? No se ha escuchado, amigo. No se ha escuchado, pero nos lo inventamos. Le leí los labios, un dos. Pues no es un dos, es un tres. Está bien. Se juega esta pelota tras el semáforo. Corre Ruggeri, corre Carlitos Bal. Mira cómo se juega en la vida en cada pelota. Ropero sigue, torre en go, balón abajo. Sigue la pelota viva. Ropero, no hay nadie con la mano. Ropero, palo afuera. Un poco rompe la pantalla y luego ese disparo. ¡Olive, golazo! ¡Saca la Cósera! ¡Gol! Va a arrancar el segundo tiempo. Va a arrancar el partido. Eres Iñaki, Villalba. Buen centro, Bal. Uy, cómo ganó la espalda Carlitos Bal. ¿Qué tenemos? De acuerdo, sanción cuatro minutos. ¿A quién sacamos? Sanción de cuatro minutos y saca a Oribe. Oribe de Pío. Sigue, eh. Tiene que pasar el 100% de la circunferencia. Ojo, se abarrió con todo Nico. Pareja y hay falta. Nico arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Veas, Nico! Y después le das a él arriba. Después le das a él con los tacos. ¿Qué tenemos? Ok. ¡Shootout! Con Terro en recibo para el shootout. Ahí tiene la probabilidad de Rivero. ¡Tapoco será! Y se la juegan Pío y Kunispor. Va Carlitos, Bal de un lado, Ruggeri del otro. Y es para Pío, Kuni. ¡Ojo que viene Iván! ¡Iban el remate! ¡Palo! Aguanta Nico Pareja, Minibar, tu remate, pega. Pide el mano, no hay. ¡Juegue, juegue! Mejía. Ojo que viene Oribe. Oribe, vaya pase. ¡Qué recurso! Mejía, Nico Pareja. Creo que hay falta de Mejía sobre Nico. Va Nico Pareja. Se escora a pierna cambiada. Nico Pareja ante Ibañez. ¡A las nubes! ¡Ganó Pío! ¡Victoria de Pío! Sus primeros dos puntos en este split. Se lleva un punto más Kunisports. Torre en Dios, MVP del partido. Primero dos puntos que suma Pío en este nuevo split. Sí, bueno, contentos porque la semana pasada sufrimos una derrota un poco jodida, ¿no? Creo que el resultado fue un poco apultado, pero hoy se ha visto que el equipo compite. Y bueno, dos puntos que nos saben como a tres. Decía el Kun Agüero que te pareces a un personaje de los Vengadores. No sé si tú te identificas con alguno. ¿A cuál? No me identifico, pero bueno, los comentaristas también me han dicho 500 apodos que me lo dicen desde casa. Y nada, bueno, es un poco parte del show y no pasa nada. No sé cuál ha dicho. No, no ha dicho uno en general. Bueno, no pasa nada. Una vez me pegó un puñetazo y le sacaron roja. O sea que está bien. ¿El Kun? Sí. Dile algo, dile algo. No, sí. Fue un partido de primera división, Atlético Madrid-Español, que lo agarré un poco en el mediocampo y se revolvió. Me dio un puñetazo y ya está, no pasa nada, pero eso se queda fuera del campo y ya está. ¿Se hizo daño él o tú? Aunque en el Spa no está bastante hecho, ¿eh? No, no, ahí pesaba 10 kilos menos. O sea que no pasa nada, fue divertido. Bueno, pues nos quedamos con la anécdota. Enhorabuena por la victoria y por el MVP. Gracias.